Música Muy buenas a todos jugadores, Master Time Minion al aparato Bueno, del vídeo ayer al vídeo de hoy Para vosotros habrá pasado un día Para mi han pasado escasamente 5 segundos Lo que me he tomado de tiempo para beber un poco de Aquarius Porque ando un poco tocadete en el estómago Vamos a buscarle las hojas a este hombre Nos quedamos por ahí Tenemos que encontrarle unas hojas Para que se pueda hacer un disfraz No entiendo por qué si tengo un disfraz de Dracani o de esos Se lo podía dar y que se pusiera el taparrabos y ya está Y no sé, yo creo que con 5 hojas Esto lo bueno que tiene es ir y coger las hojas No tiene más No hay probabilidad No hay que buscar a los mobs No hay que estar entrando y saliendo Es ir, coger la hoja e irnos Y eso lo hace tremendamente más asequible De lo cual me alegro enormemente Me faltan todavía 3 barras y media Más o menos ¡Joder! ¡Oh! Dios, dejadme en paz En serio, yo solamente quiero ir montado en mi caballo No molesto a nadie De verdad Os lo prometo Que no es mi intención Tener que acabar con vuestra especie Ahí Venga, vámonos Esto me lo dieron Porque yo había conseguido La diaria Vale, vámonos por abajo Adiós No Vale No, mal Menos mal No Bien No Not today Vale, vamos a seguir por aquí Y bueno Pues ya os digo Fijaos Ayer estábamos Ayer Me encanta decir eso Pero yo sé que en realidad Estoy en el mismo día Pero bueno, para vosotros Será miércoles o martes No estoy seguro Ah, estas hojas son perfectas Solo bastante grandes Y muy gratas al tacto Te las vas a poner en lo que viene siendo el O sea que espero que te sean gratas Estaré bien con mis nuevas ropas frondosas Y nuestros enemigos no me verán tan fácilmente No es buena idea avanzar por una región desconocida Como pollos sin cabeza A vos os gustan las aventuras más que a mí Seríais tan amable explorar estos parajes desconocidos En el campamento tengo materiales de escritura Con los que podréis cartografiarme La ruta por la que cruzar este territorio Os espero aquí Ay, ¿en serio? ¿En serio tengo? Ay, mira, me está hablando por aquí Aria Qué maja Es por... Por... Gente así Es por lo que me da pena Lo del tema de... De no continuar, entre comillas Con... Con Drakenshine Pero sí que es cierto que... Que... Bueno Pues eso De ayer hablamos un poquito Sobre el tema Creo que... Dejé bastante expuesta mi opinión Ya... Y tiene muchas virtudes Y muchas bondades Lo que no sé es por qué no las explotan Coño O sea... No sé Si yo tuviera todo esto A mi disposición O sea, todo este motor gráfico Todos estos... Mobs, etcétera Hostia, es que no me lo pensaba Por cierto Esto utiliza Nebula 2 No lo he visto en ningún otro juego Solamente lo he visto aquí Bueno Vamos a ver Ya contestarle Yes Ay Y se me habrá borrado, ¿no? Claro que sí Yes Vale Vamos a ello Vamos a coger sus cositas De cartografiar De cartografiar Esto de que hayan muertos En mitad del campamento Creo que ya huele, ¿sabes? A lo mejor Podíais haberlo limpiado ya Ay Encuentro el sendero angosto Que sale del manglar Esto ya creo que es en el otro sitio Voy a mirar Porque si no es aquí en Bahía Pacible Nos vamos a ir directamente A través del portal Efectivamente Vamos a coger el portal Y nos vamos a ir Ay Así que No sé ¿Por qué no lo explotan? De verdad Os lo prometo Me sorprende, de hecho Que no sean capaces De explotar más El El juego ¿Y eso qué? Han aplicado un montonazo De mejoras Pero son mejoras técnicas No son mejoras De jugabilidad O bueno Sí hasta 100 puntos Porque por ejemplo El tema de las cocinas Y todo eso Son mejoras de jugabilidad Pero Ya no de No me refiero En cuanto a jugabilidad Sino en cuanto a Vale Este ya está ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, chico? Dime dónde voy Vale Vale ¿Y ahora qué, chico? ¿Ahora dónde? Madre mía, madre mía Es que esto Está un poco hardcore La zona esta, eh Vale Tenemos que ir al Al otro Al otro poblado Tenemos que ir al puente Vamos a meternos por aquí ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Hola con el embajador? Vale Easy Bueno, estas misiones Por lo menos Es experiencia Yandermante For free, ¿no? Porque No No hay que hacer Grandes cosas Bueno, que tenga que ir andando No pasa nada Vamos un poquito a pata Así nota el aire Nope, 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 nope Si necesitas ayuda Dímelo Un consejo Te lo agradezco un montón La verdad Ay, Dios Que me voy a quedar aquí Ay Qué inútil Vale Cójame ese caballito Vamos a ver el caballito Que parece que el fresco No me sienta bien ¿Vale? Porque me vienen Y me dan golpecitos En la cabeza Así que no me sienta Todo lo bien Que Que esperaría Lo bueno de esto Es que vamos a poder avanzar Bastante ¿Veis? Eso es lo que me ha pasado antes Tío ¿Por qué van a ¿Por qué van en mi dirección? Es algo que no No lo entiendo Salen como corriendo En mi dirección Y me despistan Porque parece que me vienen A dar Madre mía El escorpión ese ¿Desde dónde venía? Mira, mira, mira Mira todos los que están Bajando por aquí O sea A saber desde dónde han venido Bueno, vamos a ir Soltando por aquí Un traje de bagarias Estoy jodiendo A unos pocos Y ya os digo Me ha pasado mucho En el caso Por ejemplo De De Warcraft Sí que es cierto Que Digamos que Entre comillas Yo dejé de jugar Warcraft Porque no tenía Tiempo Para lo que era Lo que requería El juego En el sentido De que Cuando empiezas Con el tema del raideo Pues Necesitas jugar En unas horas Muy concretas Que son las horas En las que juega Todo el mundo Y yo por mi trabajo Pues por desgracia Pues en esas horas No podía jugar Y Y bueno Pues evidentemente Pues eso me suponía Un contratiempo Porque yo no podía avanzar ¿Vale? Bienvenido de nuevo ¿Lo habéis logrado? Ah, lo habéis anotado Todo el detalle en el mapa Fantástico De verdad Ahora ya nada Me pillará por sorpresa Tan fácilmente Si es que soy un genio Escribiendo a caballo Mientras que me dan golpes Soy el puto amo Vale Pues ya está ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, hemos completado Todas las misiones De este hombre majo Y simpático Bueno, voy a volver A la city Porque lo que vamos a hacer Va a ser subir A verlo La cuenca del crepúsculo Esta Que tenemos bastantes misiones Por allí Así que vamos a ir cambiando Un poco de área ¿Qué nos lo impide? Ya el tepete Este es el pobladete Vamos a ir para allá Y bueno Pues de momento No me dejan Pasar a nuevas zonas Así que Como tenemos bastantes misiones Ahí No creo que vayamos A tener problema Ahora para subir De hecho Creo que me dijisteis Que hasta por lo menos El nivel 48 Se hace Se hace easy Se hace easy Dentro de todo lo easy Que se hacen las cosas En este juego Claro Ya sabéis Que esto No es que sea complicado Es que es tedioso Tío Le tienes que tirar Un montonazo de tiempo Para no hacer nada Vale, esto Junto con todo esto Lo voy a fundir Como si no hubiera mañana Lo sabéis, ¿verdad? Y este anillo Nada Qué bonito fue Mientras duro Lo voy a cambiar de sitio Simplemente por tener Las joyas todas juntas ¿Vale? Esto es Es manía organizativa Mía Dentro de mi desorden Yo sé donde tengo las cosas Y eso Es muy bonito Vale De por aquí Algo de todo esto Nada, ¿no? Y Nothing Bueno, esta es Una 26 La verdad que están Están bien, ¿eh? Lo que pasa es que Claro, si me quito el bonificador Pues se me va la puta Todo Directamente Ay Mira Aquí tengo más Más joyitas De estas Oye, tengo tres de estas Las podía juntar Las podía juntar Y hacer un gemote De estos Son iguales, ¿no? Sí, son iguales Todas Vamos a juntarlas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a liberar un poquito De espacio Venga Una, dos, tres Combinar Ya está Ya tengo dos de estas Es que hasta Minecraft Te da más Más entretenimiento Tío Qué tristeza, macho Un juego con cubos Será capaz de mantenerme Más entretenido No sé si soy yo Mi nivel de exigencia O qué Y lo acabo de vender todo Yo soy subnormal A ver Fundir Por favor O sea Habréis saltado En vuestra casa En plan de ¡No! Pues ya estaba todo Hecho mierda Vamos Vale ¿Y de aquí Esto qué es? Oye, este objeto Tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero pierdo Todos los bonificadores Es que me da Puta rabia Me da puta rabia Bueno, da igual Ya está Vámonos Vámonos A conseguir misiones Y sigo sin poder utilizar El teletransporte En la ciudad No lo entiendo Lo digo prácticamente Cada vez que paso Por una ciudad Pero es que Son cosas que me dan rabia No lo entiendo No es una habilidad De combate De verdad Así que Nada A ver No Pese a lo que comenté ayer Y que seguro Como esto lo estoy grabando Antes de publicar el vídeo Estoy casi seguro Que me habréis dejado por ahí Los comentarios Diciéndome que siga Que tal Que no sé Que es lo típico Que no os preocupéis Porque a ver Lo que es la serie Evidentemente la continuaré Lo que pasa que Que bueno Pues me tendréis que disculpar Si Si a lo mejor no juego Con la misma asiduidad Asiduidad Porque Bueno pues Busque otros entretenimientos mayores No es vuestra culpa No sois vosotros Soy yo Vale Vamos a poner esto por aquí Ya está Ya las tengo todas Ya está Eso es todo That's some folks En serio Vale Tenemos que eliminar A 150 criaturas Así que Vamos a empezar A ponernos Las pilas Oh What the fuck Espérate 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 O sea El cabrón este El chamán Los levanta de nuevo Uy Y si lo mato De nuevo Me lo vuelven a contar Porque entonces Me puedo tirar Hasta el día El juicio final Aquí matando A peña ¿No? A ver Vamos a por ahí Caer uno de estos Les hace mucha gracia Cuando les queda un meteorito Encima de la cabeza Es súper divertido Mira El puto Chami este Que me los levanta otra vez Tío Pero que me estás contando Wow Una mecánica nueva Yuppi Yuppi Y diréis No tío Porque ahora empieza lo bueno Yo voy esperando Que empiece lo bueno Casi tanto Como el evento De dragán Más o menos Y hay zonas Que a veces Están chulas ¿Vale? Porque realmente Esta zona Cuando la ves la primera vez Está chula El problema Es que tengas que pasar Tanto tiempo En un área Sin hacer nada nuevo No sé si me explico Nada más que Matar Matar Y matar Que bueno Por lo menos Ahora tengo misiones Que he tenido mis 100 PC Ya lo sabéis vosotros Que es que no tenía Ni siquiera misiones Que eso ya era El no a más Del aburrimiento O sea que yo creo Que si he pasado Esa época Soy capaz de pasar Cualquier época De dragensan Así se dice Porque vamos Que menudo coñazo Cuando no tenía misiones Y digo coñazo Con todas las letras Coñazo Alias aburrimiento Extremo Vale Por si acaso Alguien se siente Ofendido Pero vamos Que sigue siendo Lo mismo Y de los Los enanos Los tornilletes Estos 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 que iban Ahí Que dejaban Una Madre mía Acaba de caer Todo un grupo Aquí Pero así Como del aire ¿Vale? Como los de operaciones Especiales Pues igual Pero Pero en El olor Más malo Me ha venido No sé si alguna De mis perras Se ha aflojado Ha deflorado Su vientre Vale Maravitupendo Ya está Pero te voy a Te voy a dar Ahora de lo tuyo Vale Pues No sé Que os he estado diciendo Me ha ido Otra vez De la cabeza Estaba comentando Salgo Ah sí Los Los tornilletes Estos A ver Tengo que tomarme Una poción Aquí No Estos son muy pesados Estos los noto Como un poquito Más duros Que los otros Tienen un poquito Más de vida Me parece que me cuesta Un poco más Matarlos Lo cual en parte Es normal ¿No? Se presupone Que estoy en una zona Más compleja Madre mía Toltak Aldersmith Tío pero Si me he quitado What the fuck Yo ya no estaba ahí Era un espejismo Oye ¿Por qué no llevo ¿Por qué no llevo El Madre mía Soy súper observador ¿Vale? O sea Tengo una capacidad Pero me acabo de dar cuenta Que no llevo Mi difrar ¿Por qué no llevo Mi difrar? A ver ¿Dónde estaba eso? Tengo el de Dracania El de Medoveador ¿Por qué está aquí? El disfraz de pacifista No sé Bueno No sé En algún momento Lo movería o algo No recuerdo Haber realizado Semejante hazaña Venga Espérate que te quito Antes Luego tú me levantas A la gente del suelo Y esto se parece A The Walking Dead Madre mía Todo lo que se me ha quedado Por aquí Se me ha quedado Cosas, socio Espérate Que te voy a echar Una manita Ahí estamos Les acabo de abrazar Un poquito el fudo Ahí estamos Y listo Vale Criaturas de la magia De Ander Eliminadas Ay Picor de nariz Por Dios Así que Que eso Había criaturas Como esa por ejemplo Que dejaban las torretas Es un coñazo Matarla ¿Vale? Porque cada vez que te dejaba Una torreta Se ponía la torreta Por delante Tenías que darle la vuelta Al bicho Etcétera O las brujas De la que la re Que luego después Ya se matan To easy ¿No? Pero al principio Son un rollo Porque te van soltando Nuevos mobs Etcétera Y los hacía Bastante Bastante Cantinos O los Los lobos Estos En la zona De la De Sigrismar Que también Eran un rollo Porque te soltaban Ahí Te mejoraban Entre comillas A los enemigos Y volvían Como mucho más Mucho más fuertes Y tal No sé Hay algunos mobs Que tienen algunas cosas Que son interesantes O por ejemplo El ataque De los bárbaros Estos que se lanzaban Ahí Con las hachas Por delante Del pecho Primero de todo No sé Hay cosas Que están interesantes Vamos a ver Tampoco vamos a decir Que sea Un juego malo No A ver Si lo catalogaría Como un juego malo Pero porque No tiene Mucho juego O sea Es siempre lo mismo Realmente no hay entretenimiento En lo que es calidad De juego Pero Pero si que es cierto Que Mientras que No te importe Estar haciendo Todo el rato lo mismo Tienes hora Que juego aquí Para aburrir Y eso Lo hace bueno Así que Al final Una cosa Contrarresta La otra Y eso es bueno Que luego Después depende un poco Lo que Lo que vayas buscando Dentro de De un juego Yo en mi caso He jugado ya A muchos Muchos MMO Muchos Y bueno Pues a lo mejor Adolezco De una necesidad De una mecánica Un poco diferente Pero Por cosa mía propia Yo que se Diablo Diablo Es de esos juegos Que Tienes un ratito En el que Estás deseando Terminar de matar Todo lo que tienes que matar Para poder continuar La historia Pero sabes que Una vez que termines eso La historia continúa Y te vas a encontrar Con cosas nuevas Pero le pasa Lo mismo que a esto Realmente Si Vamos a ver Estás esperando La cinemática Básicamente Una vez que ves la cinemática Se te caen ahí Un poquito Así como que chorreas En la silla Y tal Y todo súper bien Porque en cada una De las veces Que han hecho Que han hecho Algunos de los diablos Pues súper bien O sea Te haces ahí Tus pajillas En la silla Del placer De las cinemáticas Pero Una vez que has pasado eso Es otra vez Matar Matar Y matar Y diablos Pues es uno de esos juegos Que no me importa Pasármelo o no Porque Porque me entretiene ¿Vale? Propiamente dicho Pero sí que es cierto Que no es Bajo mi punto de vista Un buen juego Como tal O sea Porque no No ofrece Grandes tiempos de jugabilidad Que ofrece Siempre Lo mismo Y eso Pues Es bueno Para mí No sé Es que hasta Los angry birds Tío Los angry birds La tonta Está Porque es que Es una tonta De tener que lanzar Al puto pájaro Y elegir bien Qué pájaro Vas a lanzar Y cómo lo vas a lanzar Y a qué altura Y tal Pero Esa comedura de tarro Se lo hace interesante Estoy seguro Que hay que hacer algo Con el aspirante este Seguro Pero no sé el qué No sé si me explico De esas pechas Que conoces A alguien Que está tirado En el suelo Y dices Tú quieres algo Pero No sabes el qué Y no sabes Cómo ponerte De acuerdo con él Madre mía Qué mierda Ataqués Bueno 143 144 Esto está Muy done Ya prácticamente Y otro Totem Que nos Ventilamos Lo bueno que tiene esto Es que mientras tanto Estoy completando Las otras misiones Porque Como me voy encontrando Cosas Pues yo os digo Class of Clans Pues Class of Clans No me convence Ah Esto era un jugador Aspirante Es un jugador Mancho Que está ahí Tomo Ortiner No querrá Resucitar Yo pensaba Que era un Un mob Un NPC O algo Class of Clans Eh Jugué mucho Eh O sea Puedo hablar Puedo hablar Con conocimiento De causa Porque jugué Bastante A Class of Clans De hecho Jugué también Metidito por ahí En un clan Le vi un montonazo De vídeos De como hacer Mejor Las Los castillos Etcétera Lo tenía todo Super bien Montado Pero Pero Tener que estar Esperando Tanto tiempo Para hacer una construcción Me sacaba de quicio Madre mía Aladín Que bien Que original Que original Me sacaba de quicio O sea Lo digo así Tal cual Mucho 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 Las zonas Cotas Bárbaras Directamente Ahora que Ahora tendríamos que ir Y hablar con el otro Pero bueno Vamos a completar Ya que estamos por aquí No No voy a completar nada más 20 minutos Suficiente Lo dejamos por aquí por hoy Y nos vemos mañana Chau Chau